Canal 28, Innovación, Tecnología, Internet Todos me llaman el Pestiburón, el Rey de los Mares Salados Todos me llaman el Pestiburón, el Rey y el Amante dotados Queremos en primer lugar darle las gracias por darse cita en esta inauguración de esta nueva edición De un carnaval nuevo como es el Carnaval de la Ciudad de Colima Un carnaval que nace el año pasado y que deseamos que con el apoyo de ustedes Siga viendo todas las ediciones en los años subsecuentes Saludo a nuestro amigo Roberto Moreno, que es el Coordinador General del Carnaval Al señor Secretario de Educación Y hoy con el apoyo de ustedes yo quisiera saludar a una gran personalidad de la televisión Y del cine mexicano A una gran personalidad de ese humor blanco De ese humor familiar De ese humor que reunió tantas y tantas veces a las familias mexicanas Frente al televisor A nuestro amigo Don Manuel El Loco Valdés Canto en la vida que soy tiburón Estoy del amor enamorado Sé que encanto en la vida y encanto el amor Que yo soy un tiburón enamorado Ay, 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 que te como mi amor Entierro mis dientes, mi ardor Ay, 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 bombón, que te como mi amor Cuidado sirenas, ya, 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 ya Me gusta saludarles Qué honor para mí Qué orgullo sinceramente Que me hagan el favor de distinguirme en esta forma Le doy las gracias con todo mi corazón Corazón Son la mentira de la noche Con todo mi corazón Nuestro gobernador, a su gobernador El gobernador de Colima El gobernador Noreo Jesús solo salió un trato de él Después Silberio Pérez Después le doy cabazos Y terminamos con ceballos Me ha tratado de maravilla Estoy muy contento Traía yo corbata pero se me olvidó ponérmela Aquí les presento mi corbata Que no me la voy a poner nunca Llévenme en pecho los colores de la América Bueno, ahorita estamos de capa caída También tengo aquí mis amigos secretos ¿No es cierto? No, América y ya Chivas Ya llegó el tiburón Soy el rey del amar tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar tiburón El que te come mi amor Ay, 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 bombón Mi sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ay Ese exceso de amor Que ya llegó al tiburón Esto es Canal 28 La primera revista de Colima en video A través de nuestro portal www.28.com Entra y dale play